Ya se las había contestado, pero igual no está de más aclarar. No, no voy a estar. Sí, sí me invitaron. Ahorita la verdad es que estoy buscando otro tipo de proyectos y justo estoy promocionando la serie de Netflix que me urge que vean. Participar. Y pues no. No iba a participar. Desde el principio les dije, la verdad es que está padrísimo. Es un reto padrísimo para muchas personas, pero para mí no. Personalmente yo creo que están contando que en un programa dijeron que yo cancelé a la mera hora mi participación en Survivor, lo cual es 100% falso, porque evidentemente nunca confirmé. Yo a la producción desde un principio les dije que la verdad es que yo no sabía si yo estaba hecho para un programa así. Honestamente, la verdad es que no descarto a lo mejor en un futuro participar en algún tipo de programa de estos. Ahorita la verdad es que no me sentía yo ni suficientemente como estable ni emocional ni físicamente como para irme a una isla a luchar por comida. Pero en un futuro uno nunca sabe.